Música Hola Monstruos Verdes Creación de Gizos Adivinen donde estamos Estamos en Juventino Rosas Hoy es domingos Fue una chancecita que tuvo mi señor marido Y pues no siempre No siempre va a ser estas saliditas Porque tiene que regresar a trabajar Pero aprovechamos para venir a Juventino Rosas Miren, esta es su bonita iglesia Nos hizo la invitación Que vinieramos a ver Ella es de aquí Ella es de aquí Exactamente Entonces ella nos dijo que quería que hiciéramos un video De su pueblo ¿Cómo es? Es su pueblo de aquí de Guanajuato Es uno de los municipios de Guanajuato Es el centro, de este lado está el jardincito Y esta es su iglesia La iglesia principal es esta Ella nos ayudó Económicamente para nosotros poder venir Ella no quiere que se le diga su nombre Pero estamos muy agradecidos contigo Muchas gracias No vamos a poder decir el nombre porque no quiere Pero gracias por darnos la invitación Y por mandarnos dinerito para poder venir acá Vean, este es un ¿Cómo se llama? ¿Tianguis? Mercadito Y todo esto pues Está llenísimo de gente ahorita Y vamos, ahorita les enseñamos bien la iglesia Vamos a ir hacia los portales Mis papás se están comprando en la Michoacana ¿Ya te he comprado? Aquí está Carlitos Saluda Mi abuelito Miren chavos, aquí son los portales Está lleno así como de localitos Y cositas así para que no compren Les voy a contar un poco de Juventino Rosas Para los compas Juventino El municipio de la Santa Cruz de Juventino Rosas Es uno de los 46 municipios Que conforman el estado de Guanajuato El nombre es un homenaje que le hicieron Al compositor llamado Juventino Rosas Cadenas El que compuso el Val sobre las Olas Jeje ¿Qué papá? Para que vea el nombre que si es Juventino Rosas en la tienda Ah, ahorita lo acerco, porque no se alcanza a ver de aquí Sí, no, digo ahorita que vaya hasta aquí Miren, Juventino Rosas, para que vean que sí estamos aquí A ver si funciona, oigan No funciona Si no funciona, a ver, ya me valió el dinero A ver, ¿dónde vas? Alguien le pregunta Dos mil años más tarde No he sentido estafado Una deuda con la sociedad más tarde No me has estafado, tío No, pues está súper chido, eh ¡Feliz! Cabe de felicidad, por favor Es como que maneja rápidamente Va a ser como Stich, así Mis papás andan con toda la actitud del mundo Míralos Míralos Son cosas como de yeso Son figuras de yeso Este, y tú las pintas ahí Vamos a ver qué show ¿Hay un qué? Vean Buenas tardes Oh, está bien bonito ¿Y de esa porquitura? Oye, este... ¿Pregunta cuánto te están y cuánto? Lo que gustan preguntar, buenas tardes ¿Qué precio tienen? ¿Dependiendo de la figura? Sí, dependiendo de la figura ¿Cómo este unicornio? Ese te cuesta 35 Perdón, 45 Estos son los de 35 ¿Y con la pintura? Ya con la pintura ¿Ya con la pintura? Sí Tú lo pintas Tú lo pintas Yo no sé pintar Vamos a ver, gracias De nada, muchachos Miren el kiosco de Juventino Rose Hay puestecitos de comida No de comida, las tienes fritangas Hay puestos de... Bueno, de fritangas Hay puestos de banderas Y de una muñeca danzarina Tú, que siempre le hagas forma, ¿qué es? Es una muñeca danzarina Vean, esta es la iglesia, chavos Ay, esto es la iglesia de Juventino Hola Volvió a decir, chavos ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama Ah, tomamos una foto ahorita aquí enfrente Y espérenos tantito Mi mamá ya está ya comiendo, miren Ya está aborazando Yo no tengo hambre, sinceramente Pero bueno Dejen, ocupamos a carritos para las fotos ¿Y la mochila? ¿Algo que quieres agregar? ¿Algo que quieres agregar? No, chavos Ay, qué simpático mi esposo ¿Qué se llama Cruzito? Este, se llama Iglesia de la Santa Cruz ¿Vean? ¿Cómo se hace Cruzito? Es que mi papá ya fue a preguntarle a la señora de las enchiladas A continuación les presento la parroquia de la Santa Cruz Fue hecha en 1842 y mejorada en 1894 Se conserva su antigua pila bautismal Hecha en una sola pieza de piedra Bueno, yo encontré un dato importante de la parroquia Y es que tiene un lecnocruci Te vas a preguntar al igual que yo ¿Qué es eso? Y pues yo investigando lo encontré Es la estilla de la cruz donde murió Jesús Y pues esta se encuentra en esta parroquia Pero no está en exhibición Si tú la quieres ver Solamente sale una vez al año Y es en la festividad de la Santa Cruz Que es el 3 de mayo Por último dato Les voy a contar que los murales Que ustedes están viendo en sus pantallas Fueron de una persona de Salvatierra, Guanajuato Llamado Alfredo Ojeda Villagómez A mí en lo particular me gustaron mucho San Francisco de Asís San Francisco de Asís está aquí afuera de la iglesia Ven Yo no sé por qué está tan cerca Manuel acercó mucho Ven Falcóncitos Esa es la parte de un lado De la iglesia El cerro de Tepeyac ¿Sí cerro? Sí ¿O cómo se dice? Es que me cuesta decir No decir chavos Y me cuesta mucho Expresarme si no puedo decir chavos Claro Tú tienes la culpa Chavos Vamos a comprar un jarrito No las dudas por favor Ven Estamos aquí Los cantaritos sin alcohol Está aquí enfrente Se llama Nanay Están enfrente de la iglesia Nay ¿Qué es Nanay? ¿Ya qué dije? A Nay ¿Cómo dije? No, Nay No, Nay ¿Cómo es? Nay Están enfrente de la iglesia Para que vayan Y le consuman Y le digan Ah, venimos de parte de los monstruos verdes Que dicen chavos No, no No van a bajar Miren cómo disfrutamos la vida Hay unos buenos cantaritos No sé qué Pero Pero Bueno Bájame ahí Carlitos ¿Te lo vas a acabar? No ¿Te ayudó? A ver, pruébalo Ya lo has probado Me imagino, ¿no? Pruébalo Si no me la tomo Ya Si no te gusta Vamos Aquí está el mercado 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 ¿Cómo se le llama? Municipal Pues no sé El mercado de la ciudad ¿Ciudad? ¿A dónde? Por acá Desde llegar a la presa Les voy a dejar acá abajo el nombre Porque no me acuerdo cómo se llama Ahí van Emanuel y Y Carlitos Pero es mismo aquí cerquita de Juventino Rosas Está muy padre Aquí en el de qué lado También está Parte de la presa Pero no se alcanza a ver Estamos viendo Si se puede bajar la camioneta Porque está medio feo Como ven ahí Entonces está Difícil Logrado Jóvenes Adultos Ah, ya no digo chavos Pues somos logrados Verdes Estamos aquí En Una orilla de una presa ¿No te acuerdas cómo se llama? Se llama Presa de San Pedro Están unos kilómetros Aquí de ¿Cómo se llama? Juventino Rosas Y este Pues ya estamos aquí Nada más Sobrevivió mi esposo Carlitos Y yo Merengues Pero está bien bonito Para fotos Y esas cosas Que uno suele hacer Entonces vamos a tomar Aquí unas fotos Nada más les quería enseñar Un poquito Y pues Pues nada más Espero que les guste Y ya mi Mi sobrino se metió En mi Toma Ahí está Ten cuidado Carlos Vean Saluda Ya no te acercas tanto Miren Está mi sobrino Jugando un rato Porque como no hay campo Ahí en San Diego Aquí se sorprende Está muy bonito Aquí Se llama En lo que acaba de decir San José de Allende Y ya le pertenece A municipios de San Miguel de Allende Venimos a hacer un receso Aquí en la tiendita Que se llama Mini Super Doña Toña Para que ustedes vengan Diles por qué fue el receso Fue el receso Porque ya nos moría De ese día Manuel dijo Quiero aquí Como niña chiquita Pues se tuvieron que orillar Y ya venían coches Mira esa es la tiendita Doña Toña Para que ustedes vengan Y se vengan A tener receso Aquí Ahorita Sí de Juventino Rosas A Guanajuato Ahorita va a hacer La desviación Hacia San Miguel Esta está la mala desviación Para que se queden aquí Porque en el transcurso De la carretera Pues no Hay tiendas O masonerías Y así Y aquí pueden pasar A salir al baño O pueden pasar A tomarse algo Y descansar Y tienen este bonito Este Paisaje Ya sacan una Carlitos Y le vamos a tomar Una foto a Carlitos Así que ahorita venimos Y pues ya nos despedimos Ya a ver que continúa Si nos despedimos Ahorita en la noche O A ver que hacemos ahorita Pero ya es la despedida Adiós Ahorita en la noche 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 ¡Gracias!